Buenas noches, yo soy Net Salvarran y este es Diario 21 Televisión. Arrancamos con la información más destacada del día. Más de 5.000 toneladas de basura se generaron en Iguala durante las fiestas decembrinas. Así lo dio a conocer José Manuel Hernández García, secretario de Servicios Públicos Municipales, quien también señaló que las cuadrillas de Limpia y Barrido hicieron turnos y se logró mantener limpia la ciudad, esto a pesar de sólo contar con cuatro carros recolectores de desechos que pasan por lo menos una vez por semana a las colonias y comunidades, además de dos unidades que recolectan la basura de la rampa y la bloquera. Y como lo informamos el día de ayer, desde anoche se instalaron los jugueteros en la plaza de las tres garantías de esta ciudad de Iguala, quienes permanecerán en este sitio hasta el día 6 de enero con un horario permanente que abarca las 24 horas del día. Ya establecidos hay más de 400 puestos de juguetes de todo tipo. Cabe señalar que la calle de Guerrero también fue acondicionada para ubicar a más puestos de ventas de juguetes, por lo que en diferentes momentos del día la circulación en esta calle se puede ver afectada, esto cercano al Ayuntamiento Municipal. Y en otros temas, en el marco del Día del Periodista, el presidente municipal de Iguala, David Gamma Pérez, premió y entregó reconocimientos a las y los comunicadores ganadores del Certamen Municipal de Periodismo Iguala 2022 en las categorías de Nota Informativa, Reportaje, Crónica y Entrevista, como un reconocimiento a su dedicación y esmero. El alcalde David Gamma Pérez hizo un amplio reconocimiento a todos los comunicadores igualtecos por ejercer una profesión loable que su única función es la de informar con veracidad y de una manera oportuna de lo que acontece en la ciudad. Finalmente se felicitó a los ganadores de las distintas categorías periodísticas, Virginia Barrios Tolentino en Nota Informativa, Jorge Martínez Cortés en Reportaje, Grisel Tapia Flores en Crónica y Mario Raúl Hernández García en Entrevista. Y este día tomó posesión como nuevo comandante de la 35 Zona Militar el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Enrique Martínez López, designado por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La ceremonia oficial se realizó en el campo militar 35, donde el comandante de la novena región militar, Celestino Ávila Estudillo, tomó la protesta y dio posesión al cargo de comandante de la 35 Zona Militar al general Enrique Martínez López. Al evento también acudió la gobernadora del estado de Belinsalgado Pineda. Ahí mismo la gobernadora hizo un llamado a la ciudadanía para no acudir ni llevar a sus hijos a ferias o lugares donde se generen grandes aglomeraciones y que representan un riesgo de contagio de COVID-19, al tiempo de exhortar a los padres de familia a que sí lleven a sus hijos a las aulas de clases, ya que éstas se encuentran con el material necesario para mantenerse libre del virus. Esto luego de que varios centros educativos de todo el estado y personal que elabora en los mismos no retornaron a clases el pasado día lunes como lo marcaba el calendario de la SEP. Y bueno, por increíble que parezca, el Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, volvió a minimizar el impacto del COVID-19 en los niños y dijo que a los menores que padezcan esta enfermedad pueden ser atendidos con remedios caseros como TES, Vaporub o Paracetamol. Alcocer Varela agregó que si se identifica una infección y se concluye por decisión médica que es necesario, sí debe suministrarse antibióticos, pero mientras tanto no hay de qué alarmarse, así lo aseguró. Durante la misma conferencia de esta mañana, Jorge Alcocer informó que la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 para el personal educativo iniciará este sábado 8 de enero y que la vacuna que se estará aplicando es de la farmacéutica moderna. En total recibirán la vacuna 2.7 millones de personas que trabajan en el sistema educativo del país. La logística será coordinada por la Secretaría de Educación Pública y la inmunización comenzará en 16 entidades federativas con el primer embarque de vacunas de 1.27 millones de dosis. Posteriormente se aplicarán 1.5 millones de vacunas contra COVID-19 el día 12 de enero a las 16 entidades restantes. Hasta aquí la información en esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda que toda esta información y mucho más la puede encontrar a mucho mayor detalle en nuestra plataforma digital y en la versión impresa de Diario 21. Que pase una excelente noche y nos vemos nuevamente el día de mañana.